La música andina es la imagen perfecta de nuestra cultura Y presentamos con cariño a César Riveros y los mensajeros del Parú Todo el tiempo tú me dices borracho, mujeriego, Aragán me dices tú Tus padres me desprecian, un vago, ocioso, borracho me dices tú Así de borrachito te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, que hace rato quiero tomar Todo el tiempo tú me dices borracho, mujeriego, Aragán me dices tú Tus padres me desprecian, un vago, ocioso, borracho me dices tú Así de borrachito te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, que hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, que hace rato quiero tomar Pásame la cerveza, que hace rato quiero tomar Y las chelas, chelas, arriba Y las chelas, chelas, arriba Pásame la cerveza, que hace rato quiero tomar Toma Toma Paso lleno ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Los cerveceros Para mi gente bonita, de la libertad y de Cajamarca Estudio Base Record, Alex Cabrera Trujillo Perú Muévete, 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 muévete Oye César Rivero Siempre adelante Con los mensajeros del Perú Para bailar, para gozar, para vacilar Y ahora, sasa, 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 sasa ¿Y dónde están las mujeres bonitas? ¿Dónde están las solteritas?